Otra vez allá, rápidamente, el árbitro le dice, vámonos, todo listo, arregla el partido. Antes la falta, dice el árbitro. Buscando rápidamente, allá para su compañero, a buscar, antes. Otra falta más, el balón que sigue por conducto del equipo de Grupo Constructor, el porvenir. Tira y ahí está la canaza. Y vamos, la velocidad del equipo de Plástico Cruz se va, antes de cometieron la falta, sí señor. Allá para la granada, uno, tres, el que tira y nada, va a lo que recupera. Le dice, venga, vámonos, Grupo Constructor, el porvenir. Van a buscar solito y bonita la canaza. La acaba de contar y le dice, venga, vámonos. El número nueve, buscando para quién. Se anima ahí, ahí está la canaza. Esto está buenísimo. El equipo de Grupo Constructor, el porvenir y Plásticos Cruz. Vámonos otra vez con la pelota. Tira y sí señor. Cuenta la canaza y hay uno más. El lanza, el posible y ahí está. A lo que sigue. Otra vez el balón allá para el número veinticuatro, metiendo el colón. Otra vez el balón allá para el equipo de Plásticos Cruz. Este se anima a tirar. Ya recupera el equipo de Grupo Constructor. Porvenir, se anima y bonita la canaza. Acaba de conectar. Dos funditos más para su equipo. Y esto está de ir y vuelta. Y venga, le dice. Ámbanos allá, Plásticos Cruz. Hace la finta. Van a buscar rápidamente para quién. Buscando. Empiezan a mover. Desde ahí se anima. No, hace la finta. A buscar el número cuatro. Cuatro. Tira y no consigue nada. Sí señor. El balón que sigue por producto del equipo. De Plásticos Cruz. Eso no se pica el ánimo. Van a buscar para quién. El número trece. Tranquilo, con calma. Allá para el número doce. Es el mismo atirado. Unita la cabeza. Tres puntos para su equipo. Dos votos, veinticuatro. Algo que sigue rápidamente. Allá para el equipo. Buscando. El grupo. Como en la Plásticos Cruz. Próximo tirable. Buscando. Grupo Cox. Ustedes por venir. Que se anima. Tira. Y no consigue nada. En el rebote. La vuelve a recuperar. Y ahí está. Conecta la escala. Hasta ahí hay un posible más. Tres puntos veinticuatro. Y lanza el posible. Y segurito. Ahí está. La acaba de mandar a guardar. Y otra vez con la pelota. Buscando. El equipo. El número cuatro. Allá para el número trece. De Plásticos Cruz. Hace la pinta. ¿Para quién? A su compañero. Luis Ebeca. Vamos. El número ocho. Y ahí está. La falta que le cometieron. Se prepara. Tiene dos posibles. ¿Cómo le llamamos el equipo? Él lanza el primero. No hay nada. Hay un posible más. Hay un posible más. Para el equipo de Plásticos Cruz. Se prepara para avanzar. Lanza el posible. Él no consigue nada. Le dice. Venga. Vámonos. El equipo de grupos consultores. Por venir. Allá para su compañero. Que tira. Hay un tiempo fuera. Sí, señor. Y vámonos. Otra vez. Con la pelota. Balón para el número cuatro. Buscando. ¿Por dónde? ¿Para quién? Allá para su compañero. Número veinticuatro. Medien. Metiendo el colmillo. Sí, señor. Violación, dice el árbitro. Y venga. Le dice. Vámonos. Solito. Sí, señor. Si no cuenta, dice. Se prepara para tirar. Tira el posible. Ahí está. Hay uno más. Hay un posible más para el equipo de grupo consultor. El porvenir. La acaba de conectar. Y venga. Le dice. Vamos otra vez con el balón. El número cuatro de Clásicos Cruz. Buscando. ¿Para quién? A su compañero. Hace la finta. Pero ya le sacaron el balón. Y rápidamente con la pelota. Se va con todo hasta la cocina. Solito. Igualita la cabeza. 18 a 5. Con la pelota. El número cuatro. Ahí es para el número 13. Se anima a tirar. Violación. Dice el árbitro. Violación. Y el balón que sigue por conducta del equipo. Grupo Constructores por unir. El pase para Nadie que no alcanzó. Y aquí se viene el número cuatro. El número ocho. Buscando. ¿Para quién? Saca el balón. Ahí es para el número cuatro. Que tira. Y ahí está la cabeza. El balón que sigue. Se va a meter bonito. Y se termina. El lanza. Y no hay nada. Se prepara para lanzar el... Ahí está. Páticos Cruz. Por conducto del balón. Con la pelota. Otra vez. Balón buscando. El número 11. Se va a meter. Tira. No consigue nada. Ya recupera. Otra vez el balón. Allá para quién? Para su compañero. Le dice con permiso. Y pulita la canasta. Cuenta la canasta. Y hay uno más. Se prepara para tirar el posible tira. Ahí está. Sí, señor.